¿Quién es su principal adversario? Yo estoy diciendo que pongo lo mejor de mí para recibir lo mejor de la gente, que es su voto de confianza y esta oportunidad a la cual yo estoy convencidísimo de poder hacer un muy buen trabajo. Está bien, pero digo, ¿quién es su principal adversario el domingo? ¿Maurillo Macri o Sergio Massa? Yo creo que es el concepto de los que quieren cambiar todo, de los que tienen una visión de un estado ausente, en fin. Pero mi verdadero adversario, mi amigo, es el narcotráfico, son las injusticias sociales, son los problemas que yo le tengo que solucionar a la gente, o las nuevas demandas. Yo interpreto que el que tiene trabajo ahora quiere una vivienda, quiere ser propietario, que quiere tener un policía más cerca, por eso los policías locales, que quiere tener el hospital más cerca, por eso los hospitales intermedios. Esa es la movilidad social ascendente. Estas son las nuevas aspiraciones que van surgiendo, como el cambio climático, nos marcó el Papa Francisco del Camino, con su aporte al mundo, con la encíclica Laudato. Entonces, eso, las nuevas tecnologías y sus roles, la conectividad, las comunicaciones. Recuperamos YPF, ahora vamos por la soberanía energética.